Hola a todos, bienvenidos a la semana 46 de este 2023, un resumen semanal que a mí me encanta hacer, porque como tengo que editarlo, pues lo subo y ya, y eso siempre mola. La verdad es que me cuesta mucho editar, aunque cada vez lo hago más rápido, así que bueno, esperemos que vaya editando bastantes cosas que tengo pendientes para irlas subiendo poquito a poquito. Y bueno, vamos con la parte de resumen, resumen de publicaciones, que es la parte que menos os gusta, pero bueno, yo me gusta hacer este pequeño recap antes de comentar varias cosas, que siempre me mola comentar a lo largo de la semana. Bueno, en primer lugar voy a empezar por Instagram, que es donde menos publicaciones vengo haciendo. Últimamente no estoy haciendo estas publicaciones a saco, como hacía antes, de tres publicaciones por semana o cuatro, me lo estoy tomando con un poquito más de calma. Y bueno, no me puedo quejar, la verdad es que sois maravillosos en Instagram, el volcado es brutal hacia mí y mi cuenta y la verdad es que ahí está genial, intento devolverlo todo lo posible, porque creo que es importante. Y para lo que no puedo devolver, tomar nota, porque por lo menos tenerlo ahí en la casilla de haberes, y decir, bueno, pues el día de mañana también poder devolverlo, creo que es importantísimo, tanto a nivel de likes como a nivel de comentarios, por ejemplo. Y los comentarios dan visibilidad también, ayudan a las cuentas, yo creo que eso está genial, es un win-win de manual, pero también igualmente me gusta devolverlo. Y bueno, pues básicamente, el viernes pasado publiqué La Milla Verde, lo puse en el otro resumen, lo comenté en el otro resumen, súper contentísimo con cómo os habéis volcado con este libro de Stephen King, me gusta muchísimo, pero muchísimo, la verdad es que me quedé muy sorprendido, porque a mí me gustó mucho, pero a nivel de otros libros de Stephen King, o sea que me quedo un poco pensando que quizás si se adaptaran otros de sus libros, pues también tendría un éxito brutal, como tú, el de La Milla Verde, que yo creo que a partir de la película siempre digo lo mismo, la pantalla es más visual, como es lógico, es una pantalla, ¿vale? Y el libro es más introspectivo, porque lógicamente tienes la capacidad de tener un narrador, y si es un narrador omnisciente, pues a por encima puedes saber absolutamente todo de la historia, es decir, los pensamientos, los sentimientos, todo lo que pasa por dentro de la cabeza de una persona, que yo creo que eso es la salsa realmente, y por eso a mí me gustan más los libros que las películas, pero aún así la película también es excepcional. Y esta semana, Las Bóvedas de Acero, de Asimov. Asimov escribió dos sacas, siempre se ha conocido más la saga de la Fundación, ya mucho antes de que saliera la serie, se conoció más la saga de la Fundación, que viene siendo pues de un universo donde hay un planeta que centraliza todo, un planeta hiperindustrializado, o mejor dicho, por aquí un mosquitín, o mejor dicho, digamos que todo es ciudadano, todo es metal encima de ese planeta, de Tranto, ¿vale? Que es el centro del Imperio Galáctico, y de cómo cae el Imperio Galáctico, ¿no? Y, bueno, pues a través de Harry Sheldon y la excohistoria, una manera matemática de... Bueno, ahora lo habéis visto, ¿verdad? Una manera matemática de calcular las probabilidades de lo que va a pasar con el futuro, de manera que puedes predecirlo hasta cierto punto, ¿no? La historia de la Fundación siempre ha sido más conocida, sin embargo, esta es de la saga de los robots, que es menos conocida, y quizás en la época sonaba un poco futurista, a diario yo creo que está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Básicamente, este sería el segundo libro, pero sería la primera novela conjunta, es decir, el primer libro es Yo, Robot, que es un conjunto de relatos que siguen un tema común, lógicamente, pues sigue el tema común de los robots, y se van comentando a lo largo de todos los relatos, vamos a tener personajes comunes, si no en todas las historias, pues un poco como por encima de ellas, ¿no? Conociendo lo que está sucediendo, y luego pues se va comentando también en algo medio común con todo el libro, pero esto ya es una novela, Las Bóvedas de Acero ya es una novela detectivesca, y que, bueno, pues nos muestra cómo está la Tierra en el siglo 40 y algo, 44, puede ser o algo así, o sea, muy hacia el futuro, muy hacia el futuro, y la verdad es que está genial, ¿no? Porque dentro de esta investigación, pues los robots están presentes, y son muy importantes, las leyes de la robótica son muy importantes, y vamos a ver cómo está mezclado todo con un tema de investigación, un tono de investigación que yo creo que gusta mucho, estos tonos mixtos en los diferentes libros están muy bien, y creo que son bastante interesantes para todos. Y vamos con el tema de YouTube, vamos con YouTube, en YouTube, en primer lugar, tengo para aquí el book haul de noviembre, ¿vale? Que lo hice en modo short, ¿vale? Porque no eran demasiados libros, y la verdad es que me mola cuando pido Amazon, pues sacarlos y tal, eso siempre está bien, este pequeño book haul, o un boxing sería realmente, bueno, la verdad es que estoy pensando ahora que tendría que haber puesto un boxing y no un book haul, pero bueno, no pasa nada, realmente al final era para mostrar un poco los libros que me había comprado, o sea que bueno, creo que está bien así, y reseñas, un par de reseñas, la de Aire Negro, de Agustín Fernández Paz, y Forastero en tierra extraña, de Robert Hanson Heinlein, como podéis ver un poco de todo, ¿no? Agustín Fernández Paz y Aire Negro, es un libro que reseñé hace ya bastante tiempo en Instagram, y que quería traer para YouTube, para que lo tuvierais todos vosotros, es un libro que también reseñé, perdón, que lo hiciera en modo vídeo en Instagram, cuando ya veía que eso sí va al carajo, pues lo hice en modo vídeo en Instagram, y se me nota una diferencia brutal, con la manera que tengo de expresarme a día de hoy delante de la cámara, que no es que sea súper meritorio, pero bueno, digamos que antes era muy de meritorio, y ahora pues más o menos parece que va normal el tema, súper interesante el libro, sobre temas que hay en Galicia y demás, las entradas al inframundo, y estas historias que siempre hay, que ya sabéis aquello, las médicas no existen, pero velas hay, así que bueno, ahí queda eso, y por otro lado, la reseña de Forastero en Tierra Extraña, también de Robert Anderson Heinling, digo también, porque vengo reseñando varias cosas de él últimamente, la verdad es que Forastero en Tierra Extraña, creo que lo tenía en agosto, para leer, agosto, septiembre, si no me equivoco, o sea, todavía tengo pendiente del Barapap del mes, y lo haré cuando termine de leer todo lo que tenía planteado para ese mes, y bueno, pues básicamente nos narra como un humano, que ha sido criado en Marte, con toda su cultura y sociedad marciana, pues luego vuelve a la Tierra, se encuentra como que todo es extraño, y que todo se le hace raro, creo que es un tema más o menos habitual en la ciencia ficción, y se nos hace ver, se nos ve desde una perspectiva, o sea, las cosas humanas, podemos decir, se ve desde una perspectiva de alguien, con una total inocencia, que lo que quiere es aprender, y lo podemos ver desde el punto de vista de alguien que no conozca cómo funcionamos, que diga, esto es raro, esto es raro, una manera sorprendente, creo que de sorprenderse, con cosas que vemos día a día, y que asumimos como parte de nuestra sociedad, y que realmente son sorprendentes, y dices, cualquier persona que se la cuentes, que no conozca nuestra sociedad, pues llegará y dirá, pero qué narices pasa ahí, muy interesante, y bueno, luego la verdad es que el libro tomó un camino, que yo no me esperaba para nada, y creo que leo un poquito, con lo cual, pues creo que esa sorpresa puede ser bastante común, al resto del lector, y tengo un par de cortes, el primero de ellos con Javier Pérez Hernández, el autor de RQ por Irina, que la pregunta de qué libro tienes en la misilla, a mí me gusta mucho, porque aunque un autor no escriba igual que los otros autores que lee, lógicamente, pues también podemos ver un poquito de dónde viene su fuente narrativa, o sus temas narrativos de dónde vienen, está claro que no tiene por qué haber una correlación, y en este caso, pues nos habla Stephen King, por ejemplo, que además Stephen King, como bien dice, es algo que leen los abuelos, los padres y los hijos, o sea que por algo será, el tío malo, mal no escribe, y lo vamos a descubrir ahora, pero sí, me gusta este tipo de detalles, y me gusta preguntar estas cosas a los autores, porque luego sí es cierto que puedes ver, una vez lo sabes, antes no, pero sí puedes ver detalles o pequeñas reminiscencias de esa escritura de los autores, aunque en ningún caso pretendan copiar, ni mucho menos, pero sí que algo queda ahí, no queda ese pozo, queda esa idea, queda en esa manera de expresarse, siempre queda ahí un poquito, y por otro lado, el corte de cuánto tiempo pasa entre el pasado y el presente, en el nombre del viento y el temor de un hombre sabio, por José Antonio Herrera, de Reinos de mi Imaginación, que os pondré abajo en los enlaces, porque está en Instagram, y también ahora en YouTube, hay que ir a echar una manito por ahí también chicos, que la verdad es que conoce montorazos de cosas de literatura, y además me encanta, porque a lo mejor algunas se solopan, pero hay otros temas, otros subgéneros y demás que conoce de literatura, que yo no conozco en absoluto, entonces me encanta enterarme por ahí un poquito de diversos géneros, que al final, quieras que no, la literatura es inmensa, no puedes conocerlo todo, y la verdad es que me encantan estas personas, que además es autor también, y que te encuentras con esas cosas que desconoces, la verdad es que lo explica muy bien, y mola bastante, sus pequeños detalles sobre el Señor de los Anillos, y sobre Tolkien, pues la verdad es que está muy bien, y son cosas que uno pasa por alto, como bien dice el propio José Antonio, cosas que puedes pasar por alto en un primer momento, pero luego las revisas y dices, concho, mira qué bueno esto aquí, es muy interesante, y aquí comentamos un poco, pues cuánto tiempo pasa entre los hechos que se narran en el nombre del viento, y el tiempo de narración, cuando Quoth está contando la historia, que al final recordemos que Quoth cuenta la historia, desde el presente hacia el pasado, supuestamente, yo a día de hoy, ya no sé si es presente, pasado, si está contando el futuro, o qué nadie se está contando, ahí hay un lío temporal bastante importante, y no descartaría cualquier opción, porque sí que es un lío de la leche, y nada más, hasta aquí ya llega bastante, la verdad es que llevo nueve minutos, me disperso un poquito, pero bueno, creo que son cosas interesantes al final, y hablando un poquito de todo, y bueno, vamos con la parte, no de resumen, la parte de variedades, vamos a llamarle, por ejemplo, y bueno, en primer lugar, por fin he alcanzado los 8000 seguidores en YouTube, en YouTube sí, ya me gustaría en YouTube también, pero todos andará, no tengo prisa, pero he alcanzado los 8000 seguidores en Instagram, y la verdad es que estoy súper contento, y súper agradecido, yo no podía ni pensar, ni valorar, ni imaginarme, que iba a llegar hasta aquí, sinceramente, y si os soy sincero, pues esto en principio, fue una especie de idea general, de encontrar gente que le gustaron los libros, y demás, y charlar un poco, y ver un poco las reseñas también, y ver los libros que leen otros, poner en común libros, etcétera, etcétera, y bueno, pues la verdad es que el tema se ha desmadrado bastante, y aquí estamos, con 8000 seguidores en Instagram, la verdad es que está genial, y ya digo, estoy súper agradecido con la gente, y me encanta como muchas personas descubren libros, gracias a las reseñas que voy haciendo, para mí eso es estupendo, y bueno, pues trato de devolverlo siempre, a los seguidores, intento devolverlo en sus cuentas, y tratar de devolver un poquito, todo lo que dan, para mí pues es excepcional, llegar a 8000 seguidores, me parece increíble, y bueno, la verdad es que no lo había planeado, ni lo había planificado, pero hoy, me quedó el tema de hablar, de cómo encontrar gente activa, para conseguir seguidores, ¿vale? esto es un tema curioso, porque, digamos que cuando, cuando apareció, tanto Treads, como el verificado en Instagram, llegó gente, llegó gente a Instagram, con ánimo de subir seguidores, ¿vale? Con ánimo de hacerse un nombre, con ánimo de conseguir, no sé si vivir del tema de la literatura, o al menos, pues tener una cuenta potente, ¿vale? Y ahí pues podemos observar, varias estrategias interesantes, a la hora de subir, creo, que son interesantes a la hora de subir, en varias estrategias, que yo no puedo hablaros muchos de ellas, ¿vale? Porque realmente, las se pueden observar, yo creo que está muy bien observarlo, veo esas personas que no, que tienen un círculo muy pequeño, de gente, con la que tienen, la confianza de, de seguirse mutuamente, un grupo de 100, 200 personas, como mucho, no más, y que, suben rails, para conseguir más seguidores, y esto está bien, consiguen 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o 100.000, yo no me meto ahí, ¿vale? Es un tema interesante, yo creo que, revisar alguna de esas cuentas, para ver un poco los tipos de rails que suben, es muy curioso, y está muy bien, pero no es eso de lo que yo voy a hablar, ¿vale? Yo, como dije, voy a hablar de cómo encontrar gente activa, y conseguir seguidores, ¿vale? Y encontrar gente activa, yo creo que es relativamente sencillo, ¿vale? Tenemos la opción de los hashtags, muy importante, tanto los que usamos nosotros, como los que usan otras personas, yo creo que hay que fijarse mucho en ellas, incluyendo los que utilizo yo, ¿vale? Yo ahí no me escondo en ese sentido, y de hecho los intento poner en el bloque principal, salvo en muy raras excepciones, que no he tenido sitio para hacer la reseña, por la complejidad del libro, y tengo que ponerlos en el primer comentario. Bueno, son cosas, ¿no? No pasa nada, simplemente pones en comentarios y filtras, no hay fallo, en más recientes, y ahí te va a salir sí o sí, el tema de los hashtags. Y a partir de ellos, perdón, a partir de ellos, podemos filtrar, no solo por cuentas destacadas, sino por cuentas destacadas, y por fecha. Es cierto que Instagram utiliza esto para mostrarte cuentas, ¿vale? Cuentas que quiere mostrarte por algún motivo desconocido, normalmente porque pagan. Entonces, pues te las va a mostrar una y otra vez, pero es muy fácil mirar, pues, cuándo ha publicado. Vas viendo 8 horas, 10 horas, 15 días, ¿vale? Yo creo que por ahí ha habido un poquito de todo, y me he encontrado un poquito de todo, sinceramente. Pero por ahí se puede filtrar muy bien, y puedes ver la gente que está publicando, subiendo publicaciones. Yo creo que es interesante para encontrar gente que está activa. Está claro que luego, hay mucha gente que no está activa, y ayuda, da likes, comenta y demás, pero ahí vais a encontrar gente activa, que yo creo que es la más interesada en que seguir y que le siga. Por supuesto, cada uno puede hacer de su manera, le puedes dejar un like, le puedes dejar un comentario, podéis hacer las cosas de mil maneras diferentes. Ahí ya no me meto, pero es que ahí es donde encuentra gente activa, realmente. Y el que no publica, no está activa. Aunque, conste, ya sabéis que yo doy un margen de 6 meses, hasta 6 meses, ¿no? Para que una persona, pues, explore otras redes, se tome un descanso, se tome unas vacaciones, que todos merecemos unas vacaciones, de vez en cuando. Aunque os puedo decir que para mí, este agosto fue espectacular, brutalmente espectacular, a pesar de que había menos gente, pero no puedo decir que quedamos los mejores, porque suena un poco feo, pero realmente, ya os digo que para mí, fue un agosto espectacular. Por eso, bueno, las vacaciones, igual me las tomo en febrero, pero en agosto seguro que no. Y, bueno, pues eso es un método, ¿vale? Yo creo que lo de los hashtags está ahí de toda la vida. El tema es que lleva trabajo, evidentemente, pero es que esto es así, o sea, o consigues sacar una publicación brutal que te la vea un montonazo de gente y lo consigues hacer un día, otro día, otro día, otro día y otro día, o hay que buscar, picar piedra, le llamamos a algunos, ¿vale? Y además se está volviendo una expresión bastante común, ¿no? La de picar piedra entre varios bookstagramers, ¿no? Y, bueno, eso por un lado, el tema de los hashtags, me parece importante. Y tenemos otro que os va, este ya es opcional y es opcional porque vais a ver un mundo muy chungo, ¿vale? Que es el de los likes que recibe la gente. Tú puedes estar activo por publicar o puedes estar activo por dar likes, ¿vale? Yo ahí intento mirar las dos cosas, es decir, una persona, miro los likes que le han dado y miro la gente que le ha dado likes y a partir de ahí observo, observo quién es esta gente y observo. Primero, si publica o no publica porque si no publica lo pongo, lo dejo un poquito en, lo aparto, no, claro, una persona que ha publicado su última publicación es de 2021, si está dando likes a alguien me parece bien, ¿vale? Tiene una cuenta en un momento determinado ha decidido que no tiene tiempo para su cuenta de Instagram por lo que sea, porque se ha hecho una cuenta en TikTok, porque se ha hecho una cuenta en TikTok, en Twitch, donde vosotros queráis, eso es lo de menos, y no publica en Instagram. Ahora bien, sigue dando likes, sigue moviéndose, sigue siendo activo. Yo suelo descartarlos, pero vosotros lógicamente podéis hacer lo que os dé la gana, está claro que son cuentas que si van dejando likes, pues también es sensato pensar que pudieran ser interesantes como seguidores. Yo ya os dije por qué a mí no me interesa ese tipo de seguidores, no tengo problemas, pero no me interesa. No es solo cuestión de reaccionar, sino también de publicar. Lo he dicho, son cosas que cada uno tiene para elegir de forma opcional. Y a partir de ahí, aparte de las publicaciones, pues también puedes ver qué ha publicado. ¿Por qué digo que es un mundo chungo? Porque vais a encontrar a muchísima gente que básicamente le están dando likes a una serie de personas que tienen seis publicaciones, que le dan likes a todas sus publicaciones y que no reaccionan absolutamente a nada a quien quieras interactuar con ellos. A nada. Si le hablas, no respondes. Si le dejas un like, te ignora. Si le sigues, te ignora también. Su única actividad es dar likes algunas cuentas. Por eso digo que es un tema turbio, porque cuando empiezas a mirar te vas dando cuenta de que algunas cuentas que a lo mejor tenías, le tenías un súper aprecio de la leche y dices, buah, es que esta cuenta lo peta. Y te das cuenta que ni lo peta ni nada. Y al final, pues eso, algunos bookstagramers interactúan con esas cuentas, pero con las otras no. Las otras son cuentas en una sola dirección. ¿Podemos pensar que son gente que ha montado la cuenta, ha subido X publicaciones y luego simplemente lo ha dejado? Podemos pensar. Yo soy muy mal pensado en ese sentido y sinceramente creo que ahí hay gato encerrado. Ya os digo, es muy triste esto. Pero bueno, yo no me meto en el que sea feliz recibiendo ocho mil likes de gente que no existe, pues bueno, hay a ellos. Y por supuesto, también está el caso de personas que suben unas publicaciones y en un momento dado dejan de hacerlo por el motivo que sea y siguen interactuando. Yo ahí no digo nada, pero parece que en algunos casos vemos como no es un ejemplo, sino que es la norma. Entonces, te quedas un poco pillado y pensando un poquito mal. ¿Vale? Por supuesto, también pueden ser cuentas privadas, pero las cuentas privadas ya digamos que como que se les ve otra intención, ¿no? Es decir, una cuenta privada, lógicamente yo puedo tener una cuenta privada y dar likes desde la cuenta privada, pero ya se ve que no entran dentro del mundillo de Bookstagram, al menos desde mi punto de vista. Y luego también os vais a encontrar como tenemos diferentes, diferentes, ¿cómo se dice? Es que me he despistado del timbre, bueno, aquí vienen a timbrar así cuando cuando espada por saco o alguna gilipollez varia, yo no me meto. Y como decían, pues, básicamente, cuando, y perdonad que pierda el hilo, pero es normal, es lo que hay. Y como decía, aparte de esas cuentas lo que vais a encontrar también es un tema que a mí me resulta bastante curioso y es que cuando buscáis una cuenta de Bookstagram os podéis encontrar como personas que son de un campo totalmente diferente están dejando likes a esa cuenta. es decir, y además lo digo, soy un tipo, esto sí que no es oscuro, ¿vale? Lo que pasa es que te quedas un poco sorprendido. Quizás, bueno, el que quiera comentar algo al respecto yo no tengo ningún problema o el que quiera comentarme algo al respecto por Instagram no tengo problema ninguno, lo digo en serio. No es por decir, no, le voy a decir que no tengo problema pero en realidad voy a tirar la piedra. No, no, nada de tirar piedras ni nada por el estilo. El tema es básicamente que tú te vas a una cuenta de Bookstagram y ves que tiene 200 me gustas, por ejemplo. Está muy bien, que es una buena cifra, ¿no? Dentro de esos 200 me gustas podemos ver como 150 son de cuentas, pues por ejemplo, de gimnasio. Reitero, esto no está mal, faltaría más. ¿Qué sucede? Claro, puedes entender que es una persona que además de leer va al gimnasio. Es algo más o menos exacto, ¿no? O parece más o menos en exato. Por supuesto, lo he dicho, que no es una crítica. Pero cuando veis eso te das cuenta de que pues de la gente que va al gimnasio no veis absolutamente ninguna publicación sobre libros. Esto ya va pasando toda la vida. Reitero, no lo digo por mal ni muchísimo menos. Faltaría más. Pero personas que tienen un círculo más amplio que las de los demás utilizan ese círculo para proporcionar su cuenta de Instagram. Es problemático. En absoluto. Porque iba a ser problemático. Realmente es algo más o menos natural y es lógico hacerlo. ¿Qué sucede? Cuando a tu reseña solo le dan likes gente de un determinado campo sea gimnasio, sea... Bueno, yo comento un poquito las que yo me encuentro probablemente habrá más. ¿Vale? Sea gimnasio, sea esto de esto de maquillaje, sea de algún tipo de venta, sea de restaurantes. Puede estar bien, ¿no? O sea, lo dicho, utilizas un círculo para propulsar otro. Yo esto sí que lo veo bien, no lo veo mal en ese sentido, no creo que tenga excesivo problema y el punto es precisamente pues que te encuentras en un global que te puede gustar más o menos. A mí me preocupan bastante más las cuentas pues eso, que los likes se los dan gente privada o gente con cinco o seis publicaciones. porque lo dicho queda sospechoso sobre todo cuando sus nombres son nombres indios, chinos o cualquier otro nombre realmente o europeo, ¿vale? Porque europeo no es español, ¿vale? Eso no pasa nada pero tampoco es latinoamericano compartimos lengua, ¿vale? Y desde luego cuando te suenan nombres franceses, germanos y demás pues te quedas un poquito de aquella manera. Sí, es cierto, yo a ingleses sigo, también sigo algún checo o checas en este caso aunque conste que hacen publicaciones tanto en checo como en inglés o por lo menos un idioma incomprensible para mí y en inglés entonces ahí pues ayuda un poquito y bueno pues entonces así, ¿no? Básicamente. ¿Puedes encontrar gente activa? Sí, también hay mucha gente activa y lo dicho podéis verlos a partir de ahí podéis ver quién es da like y podéis ver el porcentaje. Luego como pasa siempre vemos mezclas entonces yo veo una persona que tiene a lo mejor 300 likes por poner algo fijo de esos 300 likes tiene 100 de gimnasio por ejemplo esto 100 extranjeros extranjeros que no hablen nuestro idioma quiero decir como extranjeros ¿vale? Nótese el tema que no hablen español, castellano ojo yo no estoy hablando de lenguas dentro de España porque ahí pues hay bastantes lenguas que yo creo que se pueden entender bastante bien y dependiendo de la cercanía que tengamos a gente de esas comunidades nos podemos entender muy bien pues a mí veréis que le doy likes a gente que habla en gallego porque yo entiendo gallego perfectamente y podría expresarme en gallego perfectamente entonces pues por ahí hay buen rollito no tengo ningún fallo ni con el valenciano ni con el catalán tampoco ya la euskera se me escapa lo siento pero bueno estoy intentando estoy intentando por ahí acercarme un poquito y por supuesto siendo de Galicia pues el portugués también se me acerca mucho lo dicho cuando te aparece alguien en ruso pues saber ruso no es tan sencillo y aprender ruso no es tan sencillo entonces es más complicado por ahí pero lo dicho te encuentras 100 Jim Bross vamos a llamar así que queda muy chulo y además lo digo con todo el cariño del mundo esto 100 en una lengua extranjera y 100 que son gente con solo 6 publicaciones pues lo dicho te quedas un poco pillado y pensando vaya vaya que pasa aquí bueno por eso es preferible revisar las publicaciones echarle un vistazo leerlas dedicarle un minuto y siempre digo que prefiero la calidad que la cantidad con esto vale para los mensajes de spam cuando quieres vender tu libro o cuando quieres promocionar tu cuenta vale para los seguidores o gente que te siga ponlo como queráis ahí no tengo problema yo creo que tiene que haber un camino de ida y vuelta y por último te vale pues sobre todo para la gente con la que quieras interactuar ya no que te siga o que te deja de seguir sino con la que quieras interactuar hace falta más calidad que cantidad y es cierto que con cantidad puedes conseguir un número determinado de gente sabes que te pueda seguir y además pero si no se lee tus publicaciones no te vale de nada siento ser tan borde en ese sentido pero es así y bueno pues el resumen donde encontrar gente activa donde encontrar seguidores me gustas y hashtags a partir de ahí la introducción que vosotros hagáis y la que vosotros queráis cada uno tiene su libro cada mes de estudio tiene su librillo personas que dejan un like por ejemplo esperan y el que le devuelve el like ven que están activos más activos o que son receptivos y a partir de ahí empiezan a hablar hay gente que manda mensajes oye si te sigo me sigues cosas que te quedas un poco pillado pero sobre todo pues yo creo que es el sitio donde encontrar seguidores que luego que te sigan o no ya depende mucho de otro tipo de cosas pero si tienes una mínima calidad deberías tener problema y bueno pues nada más yo creo que no me surge ningún tema por aquí interesante digo para seguir saltando un poco el tema este me gusta comentarlo porque creo que son cosas de trabajo de trabajo de darle de darle ganas y tiempo pero yo creo que es interesante una vez sabes donde hay gente una vez sabes donde hay gente activa pues intentar que te sigan que esto es un poco el juego del escondite de que me sigan y tal yo personalmente creo que hay que ser honrado y pensar que si quieres que te sigan tienes que ver qué hacen y ver si te interesa y bueno más allá de esto creo que ya ha quedado bastante claro se me ha ocurrido una idea para el próximo para el próximo resumen que igual es interesante y que quizás alguna persona le sorprenda pero que creo que puede ser también interesante para la hora de los de buscar seguidores seguidores seguidos en este caso y mira pues se me acaba de ocurrir una idea y bueno pues nada más nada más yo espero que os haya gustado espero que os sea útil espero que también os sirva para la hora de interactuar pues hay que tener un poquito de ganas como decía de inicio pues soltar poner publicaciones para que la gente te siga está muy bien pero yo creo que es algo que lo petes es muy difícil conseguir seguidores a partir de ahí y prefiero buscar gente activa y jugar con eso una vez tienes el pool de gente activa pues a partir de ahí ver quién es más receptivo o menor receptivo hablarlo valorarlo y a partir de ahí buscar los seguidores y nada más espero que os haya gustado como digo siempre y nos vemos en el próximo directo adiós a ver si atino con él a ver si atino con él y a partir de ahí o no a partir de ahí